Abundante bendiciones y paz se siente en todo este estudio desde el universo canal 29 y este espacio Buenas noches, nos acompaña para seguir con esta misma línea de Dios, de nuestro Padre Celestial Está con nosotros Karen Michelle, una voz inigualable, bienvenida, Buenas noches Gracias, Buenas noches, Buenas noches a todos y verdaderamente que la presencia de Dios está en este lugar Se siente, de verdad que se siente Karen, háblame de tu proyecto, tú que estás dentro de este mundo donde tú conociste el verdadero amor de Dios Bueno, pues hemos estado caminando conforme a lo que Él nos ha llamado a hacer en este tiempo Que es ministrar en nuestra iglesia, en el Ministerio de Adoración Como también tener la oportunidad y el privilegio de poder grabar canciones para Él De poder escribirlas también, de que Él nos inspire Y realmente ha sido un viaje de mucho gozo, de mucha alegría y de mucha satisfacción Porque hemos encontrado nuestro propósito en la vida que es adorar el nombre del Señor ¿Hay un antes y un después en la vida de Karen? Claro que sí, claro que sí Claro que sí Algo que te marcara, que tú puedas decir, bueno aquí, de aquí empieza mi nueva vida ¿Qué te puedo decir? Yo estuve como artista durante muchos años en el área del arte del mundo Vamos a decirle secular, porque muchas veces la gente lo entiende mejor de esa manera Y a pesar de que teníamos trabajo, a pesar de que seguíamos recibiendo contrataciones Y de que teníamos una carrera que de una forma u otra iba en ascenso Pues aún teníamos como ese vacío dentro de nosotros, dentro de mí Que necesitaba ser llenado por una persona que es el único que puede completar Lo que se llama Jesucristo Y Él comenzó a llamarnos y a convencernos y a enamorarnos Y aquí estamos Sí, es así ¿Consideras tú que a la juventud y a la sociedad de la República Dominicana y del mundo Le falta conocer a Jesucristo? Claro que sí, porque Él es todo Y aunque los cielos y la tierra dan testimonio de Él y de su grandeza Todavía la humanidad sigue buscando una razón, un sentido para lo que hace Y el sentido se lo va a encontrar cuando lleguen a Jesucristo Así que mi invitación en esta noche a todos es que sigan buscando de Él Que sigan tratando de conocerle, porque muchas veces hablamos de cosas sin conocerle Y sobre todo que aunque sabemos que en muchos momentos hemos tenido No el mejor modelo de un hijo de Dios Trata de conocerlo tú, a Cristo Amén, amén Tu proyecto te estás preparando para nuevos temas Para que la gente pueda seguir disfrutando de tu talento Eso es así Estamos, ya tenemos los dos temas que vamos a presentar esta noche Grabados y seguimos con proyectos de grabación Para seguir expandiendo pues la palabra del Señor a toda la tierra Bueno, pues gracias por estar con nosotros Y dice que el que canta, ora dos veces Amén, así es Vamos a disfrutar de esta hermosísima voz de Karen Michel en Buena Noche Muchas gracias 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 Mi oración yo elevo hacia ti Amado Padre, ven y escucha Mi corazón te entregó Ven y hazme de nuevo Y que tu amor y tu luz yo reflegué Y que tu amor y tu luz yo reflegué Ven y ilumíname, quiero seguirte al fin Para tocar tu corazón y parecerme más a ti Mi oración yo elevo hacia ti Amado Padre, ven y escucha Mi corazón te entregó Ven y hazme de nuevo Y que tu amor y tu luz yo reflegué Y que tu amor y tu luz yo reflegué Ven y ilumíname, quiero seguirte al fin Para tocar tu corazón y parecerme más a ti Ven y ilumíname, quiero seguirte al fin Para tocar tu corazón y parecerme más a ti Y que tu luz me reflegué Y que tu luz me reflegué Para evitar tu perfección Abre mis ojos y así Y yo veré el valor de tu amor Ven y ilumíname, quiero seguirte al fin Para tocar tu corazón y parecerme más a ti Ven y ilumíname, quiero seguirte al fin Para tocar tu corazón y parecerme más a ti Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya no soy más esclavo del pecado Cristo me liberó Hoy por Él y Su amor me he levantado Por Jesús libre soy Yo soy libre, libre por la fe En Su nombre, no tengo poder Yo soy libre, libre para siempre Su gracia es suficiente, por Él yo viviré Por Jesús, con Tu gozo me ha cenado Paz y luz eres Tú Para siempre Tu nombre es exaltado Libertad eres Tú Yo soy libre, libre por la fe En Su nombre, no tengo poder Yo soy libre, libre para siempre Su gracia es suficiente, por Él yo viviré Yo soy libre, libre por la fe En Su nombre, no tengo poder Yo soy libre, libre para siempre Su gracia es suficiente, por Él yo Yo soy libre, libre para siempre Yo soy libre, libre para siempre Yo soy libre, libre por la fe, su nombre, nombre con poder, yo soy libre, libre para siempre, su gracia es suficiente, por ello viviré. Yo soy libre, libre por la fe, su nombre, nombre con poder, yo soy libre, libre para siempre, su gracia es suficiente, por ello viviré. Yo soy libre, libre por la fe, su nombre, nombre con poder, yo soy libre, libre para siempre, su gracia es suficiente, por ello viviré. Yo soy libre, libre para siempre, su gracia es suficiente, por ello viviré. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buen bonito, buenas noches, está bueno, mi cara, ya sé usted, buenas noches.